Queremos descubrir qué pasa en este balón y hemos salido a la calle para comprobar científicamente si es que es tan malo o no. Como dicen, para eso hemos mandado a nuestro experto en jabulanis, a Jonathan Sánchez, que lo hemos juntado con 500 porteros. Dicen que estamos en crisis y nosotros en la sexta tiramos la casa por la ventana. Hemos comprado un jabulani como este para probarlo con 500 porteros. Estos 500 porteros reunidos en Madrid, algunos profesionales han probado el balón del Mundial. Este balón se llama jabulani. Lo primero que hacemos es lanzar por los aires a jabulani y entre tanto guante el balón va a parar al único que no los lleva. Pero está creando mucha polémica, se están quejando mucho en el Mundial. Y no es casualidad porque jabulani... Es un enemigo número uno. ...no se adhiere fácilmente. Lo pudimos comprobar, entrenamos con él y lo pusimos a prueba. Jabulani se resbala, se escapa, cuesta atraparlo. Solo Pedrito, de seis años, le tiene cogida la medida. El resto de porteros están de acuerdo en una cosa. Mucha polémica, ¿no? Que se mueve mucho y... El balón pesa poquísimo y va mucho. Hace mucho extraño, se mueve un montón. Personalmente a mí no me gusta. Vuela como loco. Vuela como loco. Habla Lianio. ¿Se le da polémica? Exportero del Depor Racing y Sporting. Extraños los valores lo han hecho siempre. Y el caso es quejarse. Yo estoy seguro que los porteros que nos meten en un gol no se quejan del balón. Sánchez, Broto y Kiko, también esporteros profesionales, analizan el esférico. En el Mundial estamos viendo que hay bastantes errores. Lo primero que salta a la vista es que el material ya es rugoso. O sea, al final estamos hablando de una trucha. Bueno, ¿no? Para blocar a Jabulani hemos encontrado un spray como este. ¿Iker lo tendrá? Pues la verdad que le mandamos unos para que lo probase. O sea, que no sé si lo seguirá utilizando, ¿no? Seguro que con estos guantes no nos marcan goles. Iker, aprende. Vaya portero que se ha perdido España. Yo creo que se ha equivocado de profesión Jonathan, ¿eh?